El día es que está a la lista. Tenemos lista, habemos lista, sí señoras y señores. Leonel Scaloni, el técnico de la Argentina, así confirmaban los que van al Mundial de Catar. Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Catar 2022. Arqueros, Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli, defensores, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes. Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros, Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos. Bueno, alguno ya está con la cara larga. Me refiero a Angelito Correa, el jugador del Atlético de Madrid, compañero de De Paul. Era uno de los nombres que sonaba para poder reemplazar a Lo Celso. Lo Celso, otro de los que se queda afuera. Y quien entra es Dybala, aparentemente ya con algunos minutos en la Roma, un problema solucionado y Dybala que le puede aportar y ser el compañero de Messi en algunos momentos de juego. Bueno, el pasaje asegurado para Paulo Dybala, entonces recuperado, aseguran en tiempo récord del esgarro que tenía en el recto femoral. De hecho, su entrenador en la Roma dijo desconocer si el cordobés iba a poder o no jugar en la última fecha que tiene antes del receso mundialista, que juegan el domingo a las 11 contra Torino. Lo hablábamos ayer con el Mati, el tema de Mourinho, lo que había dicho Mourinho. Bueno, a ver, la sorpresa. Los que se metieron en el final de la nómina de Escaloni. Paulo Dybala, Joaquín Correa, Juan Foyt y Ezequiel Palacios. Estos son los cuatro jugadores que entran con muchos nombres y rumores que había en el medio que se suma al grupo importante de jugadores que conquistó la Copa América. Bueno, entonces está la lista definitiva para el Mundial de Qatar y el debut ya dentro del Mundial de la Selección que va a ser el martes 22 de noviembre. Tempranito en la mañana. A las 7 de la mañana y va a estar jugando un amistoso la semana que viene, la Selección, el miércoles. La conversación con Dybala fue la llave clave para terminar de definir lo que quería Escaloni. Hablaron, dicen en el último tiempo y a partir de esto confirma que está en la lista. La otra gran novedad, aparte de Dybala, y es lo que el cuerpo técnico acaba de confirmar, es la de Juan Foyt, el defensor del Villarreal. Recién lo contábamos, 70 días parados, más de dos meses por una lesión. El miércoles volvió a jugar oficialmente. Lograron contactar, que el ex estudiante estaba óptimo físicamente y va al Mundial. Y otro que perdió terreno allí fue Facundo Medina. Te nombro otros dos jugadores que estaban en el medio. No es sorpresa, pero sí una confirmación. Ezequiel Palacios, el volante del Leverkusen, terminó metiéndose en la lista definitiva por la grave lesión que sufrió Gio Lochelso, otro de los jugadores más cercanos a Messi, generalmente siempre titular. Si bien fue un jugador que estuvo desde el comienzo del ciclo, había perdido terreno por algunas lesiones y por el crecimiento principalmente de sus compañeros. Y el último tiene que ver con lo que pasó con los Correa. Lo último que definió Scaloni fue por cuál de los dos Correa se inclinaba. El que ganó la pulseada fue Joaquín Correa, delantero del Inter, compañero de Lautaro Martínez. Y deja afuera a Ángel Correa, otro de los jugadores importantes que juega en el Atlético de Madrid, equipo del Cholo Simeón y compañero de Rodrigo de Paz. Bueno, ahí está entonces confirmada la lista de los 26. Los 26 hombres que representarán a la Argentina en el Mundial de Qatar.